Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, en el especial de editoriales, os traigo una muy muy especial. Hoy vamos a hablar de Crononauta. Vale, si os movéis por el mundo de Booktube, Bookstagram, etc. y os gusta la literatura de género y habéis participado en el de autoras y estáis un poco concienciadas con esto de dar prioridad a autoras, autoras olvidadas, como para equilibrar la balanza, yo creo que conoceréis a Crononauta, ¿vale? Pero si no, pues os vengo aquí a hablar un poco de la editorial, a enseñaros los libros que tengo y como a atraeros un poco para que si no habéis leído a la editorial o no habéis leído mucho, pues que se entre los anillos. Además, aquí hay libros para todos, así que vamos a empezar. ¿Qué es Crononauta? Crononauta no es una editorial como tal, no es una editorial privada, ya que es una entidad sin ánimo de lucro. Es decir, que las cuatro personas que hay ahora mismo formando parte de la editorial, como el centro de la editorial, lo hacen sin ánimo de lucro, ¿vale? Eso no quiere decir que la editorial no pague a los profesionales que se dedican a editar los libros, ¿vale? A trabajar en las portadas, las escritoras, las traducciones, etcétera, ¿vale? Pero todo el dinero que se genera de esta editorial se vuelve a invertir en la propia editorial, ¿vale? Además, tenéis varias formas de ayudar con la editorial. Yo era del matreón antes, pero pues cuando me quedé sin trabajo, cuando empecé la baja y después en el paro, pues me quité de los patreons en los que estaba, pero ahora lo estoy mirando porque quiero volver, ¿vale? Ahora no tienen matreón, sino que tienen a Anuk, que está activo desde 2023 y ahí podéis leer cada mes relatos nuevos traducidos o de autoras nacionales o hispanohablantes y algunos de esos relatos después se pueden leer en las antologías de relatos que publican. Que de hecho dentro de poco van a publicar la segunda tanda, ¿vale? También puedes hacer donaciones puntuales o incluso unirte a la asociación pagando una cuota mensual y entonces pues pudiendo formar parte un poco del proceso de edición o el proceso un poco pues adelantarte a lo que van a publicar y demás. Me imagino que tendrán una newsletter y este tipo de cosas. No sé muy bien cómo funciona, pero esto me lo tengo que mirar bien, ¿vale? ¿Y qué publica Crononauta? Crononauta publica género fantástico, pero especialmente ciencia ficción, aunque sí que ha publicado fantasía y terror, pero en lo que más se centra es la ciencia ficción y yo feliz de la vida porque creo que ahora mismo en la actualidad es una de las pocas editoriales que publican ciencia ficción que me gusta, me interesa y me flipa y me descubre a muchas autoras nuevas. Entonces creo que es un tesoro lo que tenemos y que tenemos que cuidarlo bien, ¿vale? Todas las autoras que publican son o mujeres o no binarias, ¿vale? Porque pues quieren luchar un poco con esta poca diversidad, esta balanza que siempre ha ido un poco en favor a los escritores y un poco pues para hablar de las voces disidentes, de la diversidad y pues autoras que tocan temas que otras editoriales no apuestan tanto por ellas, por traducirlas aquí o por publicarlas en español, ¿vale? Os voy a enseñar los libros que tengo, contaros un poco más, un poco pues el tipo de libros y tal, autoras y pues no sé, para a ver si así os atraigo un poco y os apetece leer algo. De todas maneras, contadme en comentarios si conocéis a la editorial, si leéis a la editorial, qué libros habéis leído y cuáles son vuestros favoritos, ¿vale? La verdad es que no sé por cuál empezar. La última luz de Tralia de Isa J. González, ¿vale? Ese no lo tengo porque lo tiene Nelly, pero que sepáis que ese es de mi biblioteca y él lo he leído y me encantó, ¿vale? De hecho, Isa J. González tiene dos libros publicados en la editorial y pues venga, voy a empezar por ella. Regreso a Gaotzu, ¿vale? Esta novela es una space, en parte space opera, en parte pues vamos a encontrarnos una trama en un planeta diferente. Cuando Isa sacó La última luz de Tralia, que era un libro de este estilo, que tienen como dos ediciones, las que son más grandes y las más pequeñitas, ¿vale? Era una novelette, ¿vale? Y todo el mundo decía, es que todas las reseñas que leí o que vi eran en plan me ha encantado pero se hizo muy corto, ¿vale? Y Isa dijo, ¿se hizo corto? No os preocupéis, os voy a traer el próximo un buen tocho, ¿vale? Maravilla porque hay muchos personajes, le da tiempo a desarrollarlos a todos, le da tiempo a que les cojas cariño y les abraces y no quieras soltarles y le da tiempo también a crear un universo que flipas, ¿vale? Así que recomiendo mucho, mucho, mucho a Isa. Y eso, esta es su segunda novela pero podéis leerla a la primera y os va a enganchar como nada. La primera obra que yo leí de la editorial fue La única criatura enorme e inofensiva de Brooke Volander, que esta historia es más fantasía, ¿vale? De hecho es una fantasía basada en una historia real que habla de las chicas del radio que la editorial tiene un reel en el que explica esta historia, ¿vale? Es una historia real, verídica y a partir de esta historia pues creo esta historia de fantasía, ¿vale? Muy, muy recomendable. De hecho ya os digo, creo que fue la primera que leí, si no estoy equivocada y fue lo que me decidió a seguir comprando a la editorial. Después, si no me equivoco, leí La última luz de Tralia y después la editorial ya empezó a ponerse en contacto conmigo. Deciros que de los libros que tengo, más o menos la mitad me lo he comprado yo, la mitad me lo ha mandado a la editorial. Por una parte me hace muchísima ilusión, me encanta que cuenten conmigo muchísimo porque me siento muy privilegiada de poder leer sus novelas y de que cuenten conmigo. Pero por otra parte me siento un poco mal de que me lo manden y no gastarme mis dineros, ¿vale? Pero bueno, quiero intentar como compensar eso que han hecho por mí de enviarme los libros y contar conmigo de alguna manera, ¿vale? Quedaros al final del vídeo porque os hablaré de una cosilla. La editorial se puso en contacto conmigo y me enviaron el informe Monteverde de Lola Robles, ¿vale? De este creo que hice reseña en Instagram o se ha hablado en algún vídeo. Este libro se lo recomendé a Yaisa y hizo que a Yaisa le encantase la autora. De hecho, la conocimos en Barcelona, qué vergüenza, ¿vale? Porque me firmó el libro, el último libro que ha editado Coco en Sony y yo en plan, no sé qué decirte. O sea, a mí estas cosas me ponen muy nerviosa. Por eso yo no voy a las firmas de autores ni nada de eso porque me siento estúpida, de verdad. Pero bueno, es una novela que habla mucho del tema lingüístico, ¿vale? Y también nos presenta un universo diferente con personajes de otros planetas y cómo su forma de vivir y su lenguaje coincide o no con el nuestro, ¿no? Y bueno, pues también es una novelita muy cortita pero de estas intensas. Os voy a seguir enseñando los libritos pequeños, los de formato pequeño. Después conocí a Laura S. Maquilón con concierto en Sol Menor. Menuda maravilla, aquí hay naves sintientes. Es una space opera que flipas con personajes muy guays, con mucha representación y Laura escribe de una manera súper poética, siempre lo digo, preciosa. Además, la portada, la ilustración es suya porque ella también es ilustradora y también forma parte de la editorial, ¿vale? Forma parte de la editorial, es una de esas cuatro chicas que llevan adelante crononauta, ¿vale? Creo recordar, me suena que ella empezó a formar parte de la editorial después de que la publicasen o algo así porque ha habido un cambio de personal, ¿no? A lo largo de los años. Y nada, pues que lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Tengo otro libro de Laura en las estanterías por leer. Lo tengo ahí y lo tengo que sacar de ahí. El pasado es un cazador paciente y este es el de Más allá de Concordia de Lola que me firmó. Después pasamos a este tipo de género que ahora nos mola mucho decir. Ya no sé si es que nos lamentamos para decir que nos gusta la historia y estamos a gustito, aunque sea de misterio y crímenes, ¿vale? Pero es el de esto de Cozy, ¿vale? La imitación de éxitos ya conocidos es una historia de ciencia ficción Cozy, ¿vale? Con misterios así muy a los Sherlock Holmes, ¿vale? Y este libro está escrito por Marca Older que en este festival al que fuimos en Barcelona pudimos ver una charla, pudimos asistir a una charla con ella y ¡fua! Yo no había leído la novela pero al escuchar su charla me hice súper fan de ella. Además, este libro me la regaló ese fin de semana a Betty así que pues le tengo mucho cariño. Y nada, muy guay. Una autora de estas súper, pues eso, cosy, bonica. Yo creo que es una historia muy sencilla para entrar con la ciencia ficción si no estás muy acostumbrada a leer ciencia ficción, ¿no? Así que ahí lo tenéis. Sigo con una historia que tira más a fantasía también porque lo que aparece son dioses y también está basada en una historia real, ¿vale? De los partisanos de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Os hablo de Que las montañas sean mi tumba de Francesca Tacci, autora italiana. Bueno, esta historia es muy reivindicativa. Esta historia es mucho de sacar la mala leche, el dolor un poco, el... no sé. Como dice la editorial, siempre es buen momento para matar nazis, ¿vale? Ese es el mensaje, ¿vale? Ese es el... un poco de rabia, de venganza, ¿no? Entonces es una de esas lecturas que terminas y te han curado un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, la recomiendo mucho. Creo que la editorial busca mucho, como en la otra novela que os he enseñado de las chicas del radio, pues es un poco de... de... curar con historias enmarcadas en una fantasía, en una ficción, ¿vale? Pero basadas en una historia real muy dramática que hizo mucho daño a mucha gente, ¿no? Entonces, como... hacer un poco de curación, ¿no? Con estas historias y eso me parece súper bonito. Y de estas novelettes termino con La Musa de May López, que es la última novela que he leído de la editorial. Además, esta la leí en digital porque hubo un problema, me lo enviaron correos. Pasó el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo y me ha llegado como un mes después, ¿vale? Entonces, las chicas de Cronauta me lo pasaron en digital porque tenía muchísimas ganas de leer la novela y la he disfrutado muchísimo. De hecho, de esta novela tengo pendiente hacer, escribir una reseña de las mías porque creo que me toca mucho en lo personal el tema que trata porque habla mucho de la creatividad, de los artistas y todo esto marcado en una historia bastante terrorífica. Esta tirada a terror, ¿vale? Fantasía. O sea, el personaje que ha creado May López aquí me parece una fantasía de personaje, un personaje brutal dentro del terror, ¿vale? O sea, tenéis que leer esta novela. Sigo con Aventuras en el Little Verso de Nino Cipri, ¿vale? Aquí nos podemos encontrar dos novelettes, ¿vale? Esto es una fantasía. A mí me recordó un poco, pero esto es más tirando a ciencia ficción, ¿vale? A Horror Store de Grady Hendrix porque es como una empresa corporativa en la que pasan cosas chungas, ¿no? Entonces, es como un ambiente, un escenario brutal para mezclar estas historias terroríficas o de ciencia ficción pero a la vez hacer una crítica al capitalismo brutal, ¿vale? Entonces, esta novela es una novelaza con unos personajazos que te hace pasar un rato súper divertido, te echas unas risas pero también es una de estas historias que dice, Jobar, ¿qué razón tienes en lo que estás diciendo a tope, a tope, abajo el trabajo? Sigo con la primera antología de relatos que publicaron Abrazando la Revolución aquí podéis encontrar ciencia ficción, fantasía y terror, ¿vale? Y aquí podéis encontrar autorazas de la leche ya os digo que muchas lo guay que tiene el Patreon en el que van subiendo relatos traducidos de autoras es que luego las podéis encontrar en la antología y entonces con el Patreon como mola por decir yo ya leí, descubrí a esta autora leyendo uno de sus relatos, ¿vale? Y ahora está aquí traducida y publicada, ¿no? Por ejemplo, aquí yo leí a Malca Older en un relato suyo antes de leer su novela y me acabo de dar cuenta que yo ya había leído a Wendell Inquiste en un relato suyo aquí en mi cabeza a ver que le puse ¡Oh! Un 9 ya, ya apuntaba a maneras, ya sabía yo que me iba a molar cuando el Inquiste vale, sigo a ver, me quedan dos de las que tengo leído luego si queréis entrar en su web y catálogo pues veréis los que a mí me faltan, ¿vale? Por ejemplo, me faltan que ellas reeditaron Consecuencias Naturales de Elía Barceló lo que pasa que yo ya me lo había leído en una edición de los 90 que conseguí en GigaMés, pero la tenéis publicada Consecuencias Naturales brutal una novela feminista súper súper recomendada ¿vale? Bueno, sigo con Monje y Robot de Becky Chambers esta autora yo ya la conocía por Insólita otra editorial súper importante de ciencia ficción que ha publicado dos de sus novelas de la serie esta que tiene de Space Opera y Crononauta va a publicar este año creo que es este año ya otra novela de la autora ¿vale? y esta la publicó a primeros del año pasado y es una historia que realmente la leí justo en el momento que la necesitaba de hecho está en mis favoritos del año pasado de lecturas porque me marcó muchísimo me sentí muy identificada con los personajes bueno con uno en concreto ¿no? y bueno me hizo mucho bien realmente fue una medicina para mí en el momento en el que necesitaba o sea no sé si os pasa a veces que estáis en un momento de vuestras vidas y resulta que por circunstancias leís justo un libro en el momento justo y oportuno y es como Dios mío como estoy leyendo esto justo ahora es lo que necesito ¿no? pues eso es Monje y Robot ¿vale? Hoppunk es un género que necesitamos necesitamos más utopías esto es una utopía en la que pues se habla de inteligencia artificial los robots una evolución que han tenido a mi parecer una bonita evolución que pues pues eso parece utópica ¿no? parece irreal pero que que podríamos mirar un poco al futuro con esta perspectiva porque a veces mirando con esperanza pues llegamos a a unos bonitos lugares ¿no? y nada os la recomiendo mucho 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 y para terminar una antología de relatos de una autora que también fue curación la verdad yo he llorado con con esta antología con el último relato sobre todo he llorado mucho ¿vale? uy estoy yo sensible hoy mira que me gusta muchísimo todas las novelas que publican pero yo creo que si tenéis que comprar solo un libro de la editorial tenéis que comprar esta antología una mirada a Alice B. Seldom que era conocida como James Tripty Junior es una autora de ciencia ficción es una autora clásica de ciencia ficción que durante mucho mucho tiempo estuvo publicando con seudónimo masculino ganó muchos premios y cuando se destapó salió del armario descubrió que se descubrió como que ella era una autora pues dejaron de llamarla dejaron de nominarla a premios y pues eso se quedó en el olvido ¿vale? porque ya os digo que esta es la única novela que está publicada ahora mismo el resto de sus obras están descatalogadísimas y pues ni siquiera funcionó lo que pasó con Ursula Caleguin o Octavia Butler que en plan bueno como te has muerto ahora que te has muerto pues ya vamos reeditando algunas de tus obras ¿no? no nada olvidadísima y claro tú tú lees sus relatos y lees su biografía y bueno lo único que quieres es que que se vuelva a conocer su obra y que por favor por favor que no se la olvide ¿vale? así que nada compradla leedla si podéis donde la encontréis en bibliotecas está por la biblio digital lo podéis conseguir si no sois de España tienen su catálogo todo en digital así que podéis leerla perfectamente y nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y ahora sí ahora sí os traigo una sorpresa y es que este mes de mayo desde el hoy que es 7 de mayo hasta el 7 de junio voy a tener activo un concurso un sorteo ¿vale? en justo este vídeo ¿vale? así que si queréis participar la forma de participar es simplemente poniendo una nave espacial creo que será fácil de encontrar en los iconos ponedme una nave espacial ponedme participo y una nave espacial ¿vale? aquí en los comentarios y participareis ¿en qué participareis? en la elección de un libro de la editorial no pongo uno en concreto porque a lo mejor el que sorteo ya lo tenéis y nos interesa entonces mi idea es sortear un libro de la editorial ¿vale? y bueno va a ser un concurso internacional vais a poder participar aunque no estéis en España porque yo sé que hay mucha gente que me veis de otros países y entonces a veces me da mucha pena hacer sorteos y que pues no podáis no podáis participar porque no os lo pueda enviar por lo caro que salen los envíos entonces lo único que si la persona que gana no es del territorio español entonces la opción será un libro en digital de la editorial ¿vale? y los que ganéis de aquí pues lo que elijáis digital o físico lo que os venga mejor ¿vale? pero sus ediciones físicas son preciosas y bueno pues eso es el sorteo el día 7 lo comunicaré por Instagram pero también subiré un post aquí en YouTube así que nada espero que os guste la sorpresa que participéis y nada ya estaría solo tenéis que participar comentando no tenéis que hacer nada más ni compartir ni nada así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós que sepas que te voy a poner que te voy a poner un saludo no tenéis que hacer nada más que te va a poner